Lo advierten las asociaciones de consumidores. Pese a la normativa europea y nacional, sigue habiendo fraude en el etiquetado del pescado. En España, el 4,9% de lo que llega a las pescaderías podría estar mal etiquetado. Claro que hay fraude, hay fraude en el tema del etiquetado, sobre todo en que hay especies que se etiquetan de una forma cuando realmente es otra, con lo cual ya directamente nos está afectando al bolsillo. Pero el verdadero problema es que lo que consumimos pueda afectarnos a la salud. Pues porque el pescado, por ejemplo, que está mal etiquetado, contiene unos niveles que son perjudiciales para la salud de algún producto, pues de plomo, de lo que se nos ocurra, y eso sí sería peligroso y hay que controlarlo. ¿Y en qué productos es más fácil que haya fraude? Un estudio de la Universidad CEU San Pablo constató que el 32% del Bonito del Norte que analizaron no era auténtico. Otro estudio del CSI detectó irregularidades en el 25% del atún, pero también en el 12% de anchoas y en el 6,5% del bacalao. Desde las asociaciones de consumidores recomiendan preguntar siempre a nuestro pescadero de confianza. Ante la duda lo que tenemos que hacer es preguntar en el supermercado, al pescadero o a la pescadera, preguntar exactamente la duda que tengamos. Pescaderos como Alfonso, que cumplen todas las normas de etiquetado, donde se detalla la procedencia, pero también la especie. El pescadero es más de tú a tú y te puede aconsejar y te puede decir lo que tú quieras llevarte. Las asociaciones de consumidores piden un mayor control de los productos y que cuando se detecten irregularidades se apliquen sanciones ejemplares. Para proteger, dice nuestro bolsillo, pero sobre todo nuestra salud.